¡Aplausos! Evidentemente no es una situación deseada, siempre todos venimos con la expectativa de hacer un buen trabajo y de terminarlo todos juntos. Por supuesto que respeto profundamente la decisión tomada por el presidente y nada, a partir de ahí nosotros colaborar desde lo deportivo que es en lo que nos tenemos que centrar. Salimos a la cancha, empezamos a entrenar, conversé individualmente con algunos de ellos y los noté a seguir adelante, muy enfocados en la parte futbolística, apenados por esta decisión, pero sabiendo que lo que responde y lo que corresponde al grupo es seguir haciendo las cosas bien desde el lado futbolístico. Pues la Málaga nos espere con mucha gente detrás y apuesta a salir a la contra. Evidentemente nosotros ya tenemos en claro la forma que jugar de esos partidos, solo que a veces la podemos llevar a cabo y hay otras veces que el rival tiene éxito. Y sobre todo me parece que lo que debemos centrarnos es aprovechar esas primeras situaciones de gol que tenemos, que a veces abren un partido y hace que juguemos de una manera totalmente distinta. No es que tengo preocupación, lo que tengo es deseos de que pueda estar ya a disposición. Hemos tomado algunos días más para que siga haciendo trabajos diferenciados. Vamos a ver a partir del lunes cómo evoluciona y a partir de ahí creo que podríamos tener alguna certeza de cuándo poder contar con él. Sí lo hemos hablado con él, que es una posibilidad en algún momento de algún partido. No me lo planteo como para empezar a jugar un partido desde el inicio de esa manera, pero sí creo que puede ser una variante que él juegue por detrás de tres delanteros. Bueno, desde el punto de vista de la plantilla, este tipo de noticias nunca son aquello tipo de noticias que uno quisiera recibir o uno quisiera estar en esos momentos, en esas situaciones. Sobre todo en el caso del presidente Rosel, que siempre ha sido un presidente muy cercano a los jugadores, al fútbol, al vestuario y a todo ese proceso. Ahí me salió el alma de jugador, que sería la de no quiero que mis cifras se conozcan, mi alma de jugador, porque sé que eso no lo he visto nunca, un espectáculo como el de ayer, un espectáculo en el sentido más grande del concepto, porque no había visto nunca un club enseñar las cifras de toda la operación, más el solo jugador, nunca lo había visto de esa manera. Ayer ya el señor Bartolomé apuntó que eso, evidentemente, a mí me gustaría también conocer qué hacen mis rivales especial, diferentes, es un club vivo, es un club rico, es un club que aglutina familias de diversas procedencias, diferentes pensamientos también con respecto a eso mismo que es el barcelonismo. Y eso en muchos momentos nos ha alineado y nos ha juntado, y en otros momentos la historia de la Barça también ha provocado choques y algunos momentos complejos. No voy a explicarlo yo, que una vez estuve sentado en una rueda de prensa en la que pedía la dimisión de un presidente, por lo tanto, puedo explicar muchas de esas situaciones, por lo tanto, la convulsión, pero también la capacidad creativa, la capacidad de juntarse, la capacidad de superar los momentos difíciles, al final el socio, el público, nuestro socio es soberano para poder hacer, es decir, expresarse en la medida de lo que considere y no creo que nosotros seamos, ni yo sea nadie, para orientar a la gente lo que debe o no debe de hacer en el estadio, lo que sería bueno, malo, regular, por ellos al final el socio es el propietario del club, lo que sí me gustaría es que estuviese en el campo mañana, lo que sí me gustaría es que mañana estuviese para ver un partido de futbol.